El Museo Casa del Guaso Y nos va a contar un poquito acerca de la historia de este museo que es relativamente nuevo Pero que alberga grandes tradiciones de nuestro campo Hola Patricia Hola Gonzalo ¿Cómo estás? Bien, gracias Cuéntanos, ¿cuándo fue fundado este museo? Este museo fue fundado el 5 de junio del año 2000 Y recién salieron las puertas al público después de remodelarlo, de hacerle varios cambios Y el 5 de junio, llevas 11 años en funcionamiento Cuéntanos tu experiencia acá Tú recibes gente, delegaciones, cursos, colegios ¿Cómo se puede acceder a este museo? Bueno, nosotros nos encontramos en Blanco 241, entre Concepción y Maipú, en Quillota Aquí recibimos colegios, instituciones, gente extranjera ¿Y cualquier persona que vaya pasando? Cualquier persona que vea el letrero afuera, Museo Casa del Guaso Pueden pasar a visitarlo, la visita es gratuita, no tiene ningún costo Así que, no sé, invitamos a todos que nos pasen a visitar Estaríamos despidiendo, estimados televidentes Esperamos encontrarnos próximamente visitando otros lugares de Quillota De la provincia de Valparaíso, de la quinta región Lugares de turismo, lugares de aventura Lugares donde nuestro folclore, donde nuestra patria está presente Muchas gracias y nos volvemos a encontrar Patricia, muchas gracias por la visita Nada, pues, muchas gracias a ustedes por visitarnos y por mostrar nuestro museo Muchas gracias, nos estamos viendo Un payador en Casablanca, su décima, me regaló Yo con mi guitarra le cantaba, házmelo, házmelo, házmelo Un fotógrafo en Olmue, con su flash me encandiló Yo con mi guitarra le cantaba, házmelo, házmelo Esa palmita de polka, por favor Ante noche en la bombilla, tuve yo la chiflaura De conquistar un fotógrafo, ese de cámara oscura Entre el vaivén de una polka, entre el vino y el mareo Al muchacho le decía, en medio del balanceo Ay, Nemesio, ay, Nemesio, sácame una foto de magnesio Ay, Nemesio, por favor, házmelo, házmelo, házmelo Cuando fuimos a su casa, en su estudio me entró Y preparando la máquina, al instante me tocó No sé de cuántas maneras el chico me colocó Luego de un buen fogonazo, que es lo que esperaba yo Ay, Nemesio, ay, Nemesio, sácame una foto de magnesio Ay, Nemesio, por favor, házmelo, házmelo, házmelo Esa palmita de polka Ante noche en la bombilla, tuve yo la chiflaura De contestar un fotógrafo, ese de cámara oscura Entre el vaivén de una polka, entre el vino y el mareo Al muchacho le decía, en medio del balanceo Ay, pelado, ay, pelado, sácame una foto de costado Ay, pelado, por favor, házmelo, házmelo, házmelo Y se acabó Hola amigos de TVON Chile Estamos acá en las fiestas patria Nosotros somos tres cantores populares Juan León, el trovador de Pocochay Le voy a presentar a mi amigo El Guaso Valencia Ojalá este verso no termine Le presento a mi amigo Bombolines, yo soy el Bombolines y soy cantor popular Ya, mi amigo Bombolines acá tiene un verso para todos los amigos del TVON De estos tres cantores que estamos aquí, caramba, yo soy el más hueón Y ahora estoy poniéndole pino aquí con los amigos del TVON Voy a brindar amigos por los folcloristas todos Con mis mejores modos cantaré hasta por los codos mis canciones más buenas Así que a matar las penas porque solo llora el que peca Y ahora escuchen las cuecas de María Isabel Rodenas Salud La vida florecieron los aromas La vida florecieron los aromas La vida florecieron los aromas No los aromas, flores temprana serán, las del ciruelo anuncian primavera, cuando es invierno, flores temprana serán. Las del ciruelo, cuando es invierno, ahí sí nacen amores, sin esperar que habrán todas las flores, por tu amor vivir y mueren, flores temprana serán. Estamos saliendo por las pantallas de TVON Chile, para quien yo pido un tremendo aplauso. TVON.cl, www.tvon.cl, esta grabación está ahí, en vivo. Mi director dijo, todos se tienen que hacer el empa. La noticia corrió de sala en sala, antes que la tarde llegara vino la enfermera. Yo de todas maneras, pregunté a la secretaria, de bonita indumentaria, me diera explicación, me dices una revisión para el desempeño en la vida diaria. Entro entonces sin temor al lugar para tal efecto. Apenas doy cuenta de esto, que ya me está empezando. La presión vamos tomando, me sacan, me hacen preguntas varias sobre mis dolencias diarias y me sacan de sangre una muestra. Es indoloro y esto demuestra cómo está el colesterol. Me mandan derechito al doctor, para examen y radiografía. Afligí del alma mía con tal recomendación, con tanta restricción, que tengo cinco kilos de exceso. Colesterol, no me hablen de eso, el límite casi lo paso. Mi autoestima en este caso da tumbos por el suelo. En paz es mi desconsuelo desde aquel día en que yo querer, creía, tener tan buen cerca y lejos. Mientras me doy consejo hacerle caso al doctor, dieta será lo mejor. Se acabarán todos mis males, tengo sana las cuerdas vocales, puedo seguir cantando. Mi ánimo se está levantando y ahora canto mucho mejor en el evento de hoy. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las esvidas más besas, tendré lista la corona para cuando en mí me muera. Para mi tristeza viene el vacío, la velina roja para mi poción. Y para saber si me corresponde el beso con blanco, con sanillón. Si me caeré mucho, un poquito, no, tan tranquilo, queda mi corazón. Fogoche de poranjil, cuando me aumenten las venas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausente, cuando es que tú te arrepientas. Me heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza viene el vacío, la velina roja para mi poción. Y para saber si me corresponde el beso con blanco, con sanillón. Si me quieres mucho, un poquito, no, tan tranquilo, queda mi corazón. Que se verán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya te hayas ido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola, seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada, para quedarme dormida. Para mi tristeza viene el vacío, la velina roja para mi poción. Y para saber si me corresponde el beso con blanco, con sanillón. Si me quieres mucho, un poquito, no, tan tranquilo, queda mi corazón. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, me voy a despedir ya para dar espacio a que siga otro grupo u otro solista. Me llevo vuestros aplausos que son la mejor melodía que ustedes me han regalado en este día. En sus oídos les dejo mi voz, mi alma pongo en ella. Y espero no me abandone mi buena estrella, para seguir cantando del folclor nuestras canciones bellas. Si mi canto les ha gustado, no lo vayan a olvidar. Es María Isabel Rodenas, que desde Olmue les vino a cantar. ¡Ahora sí que sí, pues! ¡Qué bonita está esta fiesta! ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡Entrecueca y tonada! ¡Nos fuimos entusiasmando, pues! En mi patia una violeta, que desde Olmue se vino, cantando se fue, nació junto de una pata. Y pa' ser la más hermosa, que desde Olmue se vino, cantando se fue, nació junto de una pata. Y pa' ser la más hermosa, que desde Olmue se vino, cantando se fue, nació junto de una pata. Cantando se vino, cantando se fue, nació junto de una violeta, cantó a los corazones de los chilenos. Cantando se vino, cantando se fue, cantando se vino, cantando se fue, corazón de los chilenos. De los chilenos, sí, que están llorando. Cantando se vino, cantando se fue, porque ella ya está cantando. Alma voz y gana, Violeta Parra, Violeta Parra. Un tremendo aplauso a una de las personas más necesarias para lo que es la difusión de lo que es nuestro folclor en esta parte del mundo que nos tocó vivir, en esta quinta región para todo Chile. Uno de los forjadores de lo que es la presencia folclórica en esta parte del país, comunicador social, gran amigo de todos, un amigo por siempre, que ahora está saludando don Gonzalo Olladenel Orrego. Hola amigos, muy buenas tardes. Qué rico es juntarnos un año más. Vamos en diez, vamos en diez. Qué rico es juntarnos un año más en esta celebración en que recordamos una vez más el cumpleaños de la patria. Ustedes saben que a través de Radio Cristal estamos desde hace ya 20 años junto a la música chilena. A través del evento Encuentro con Nuestras Raíces llevamos ya 22 años promoviendo la música chilena. Entre ellos, una gran sorpresa. Nuestra amiga que acaba de cantar también ha estado en nuestro escenario. Bueno, nuestra amiga ha estado en nuestro escenario de encuentro con Nuestras Raíces. Sí, pues un par de veces también. Y por supuesto los grupos locales. Ahora nos agregamos con el programa en televisión online o a través de internet. Estamos con los amigos de TVON.cl, www.tvon.cl, en el cual también está saliendo nuestro programa Encuentro con Nuestras Raíces para todo el mundo ahora. Así que muchas gracias por haber asistido una vez más. También quiero agradecer con todo el corazón a nuestro amigo Vicente Peña. Pertenezco al Club de Cueca Ramón Ángel Jara, el único club de cueca que tiene. Y nosotros estamos haciendo la muestra de cultores de cueca el 28 y el 29 de octubre. Es en el Patagual. Es una muestra de cultores naturales de cueca. No son cuecas de competencia. Ya, se elige de cada región, se elige una pareja y nosotros las traemos, el Club de Cueca hace actividades para que todos vengan gratis. Ya, una chaperona más una pareja de cada región. Es muy lindo de ver. La entrada es liberada y es en el Patagual. Generalmente empieza a las 8. Ya, así que para que lo tengan presente, 28 y 29 de octubre. Ya, están todos cordialmente invitados. Los voy a estar esperando. No aplaudan mucho porque me voy a emocionar. Bueno, la verdad la cosa es que esto que hay hoy día acá y esta gran cantidad de gente es ratificante para quienes nos gusta la música folclor. Hace un tiempo atrás a lo mejor no se habría no se habría hecho esto porque no había tanta difusión de la música chilena. Recién lo comentaba con algunas personas de las que llegaron y les decía que las cuecas hoy en día para uno es súper reconfortante cantarlas y las puede cantar en cualquier parte porque aparte de poder cantarlas tiene una gran cantidad de parejas bailándolas. Lo cual hace unos 15 años atrás no era así. Y eso ha sido gracias al trabajo de todos los que cantamos cuecas dentro de los cuales me incluyo que hemos ido a todas partes donde se nos ha invitado y bueno, y ahí hemos estado. este evento que ha ido lentamente creciendo y ojalá que así siga siendo y que yo pueda colaborar en lo que pueda ha sido gracias a ustedes mismos a la gran cantidad de gente que les gusta la música chilena y que a lo mejor tenían un poquito dormido ese bichito de poder ir a escuchar y aquí tienen un espacio por lo menos dos veces al año. Primera semana de septiembre primer domingo de enero del año. Así es que ojalá que les guste esto ojalá que más ratito lleguen cantores que yo creo que así va a ser para que puedan escuchar cuecas puedan bailar y todo lo que concierne a nuestro podcast. Así que gracias por asistir pásenlo bien disfrútenlo y que les habla siempre disponible para todo este tipo de actividad. Muchas gracias. Y bien pues vamos a seguir con la música chilena con las cuecas especialmente y también quiero pedir un aplauso para nuestro amigo Juan Toro dueño y director del canal TVON Chile donde todos los folcloristas tienen a partir desde hace un mes más o menos un espacio disponible para mostrar el arte chileno. Quillantay de Quillota que vivan que vivan en las fiestas patrias las flores las flores en primavera las flores las flores en primavera que vivan que vivan que vivan que vivan las fiestas pues viva la independencia caramba del mes glorioso con tambor de la ramada de la ramada Navidad va a callar va callando por la arena Navidad va callar va callando por la arena Navidad y así va así va el día mi amor Navidad cuando le cuando le ponen cadenas Navidad Navidad miren 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 como correda para que me dijiste caramba que me querías que con la muerte caramba me olvidaría para que me dijiste caramba que me querías me olvidarías si caramba si yo llorara Carmela está brujera la llevan al doctor Carmela le dice yo quiero llorar Carmela está enferma la llevan al doctor Carmela le dice yo quiero llorar yo quiero llorar yo quiero llorar no sé qué pasa el dolor a la sangre mamita 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 por Dios que malo a tu mano que te se loco mamita 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 por Dios que malo a tu mano que te se loco 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 que lejos que malo que te se loco que te se loco que te se loco Malvita, malvita, malvita por Dios Qué malo, qué malo que es este loco El doctor le puso la mano en los pies Carmela le puso la mano en los pies Carmela le puso la mano en los pies Bravo de olor a su merenda No se me pasa de olor a Carmela Malvita, malvita, malvita por Dios Qué malo, qué malo que es este loco Malvita, malvita, malvita por Dios Qué malo, qué malo que es este loco Ay, qué malo el doctor El doctor le puso la mano en el popey Carmela le dice Acabo yo con él El doctor le puso la mano en el popey Carmela le dice Y se fue la carrera Creo que ya me mejoré A la pista, a la pista, a la pista, chiquillo Aprovechen de echar un polvito de calor, chiquillo Amor con tanto delirio Amor con tanto delirio Que todo el mundo lo sabe 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 Amores que yo he tenido El tuyo ha sido así Que pensaría Que sin haberme ido Me olvidaría Lloras arrepentida Por mi partida ¿Escucháis la guitarra o no la escucháis, Patito? Y son 500, compadre ¡Ay, ay, ay! Los mismos que los quitan en la casa Otra vez Y no hay chiste Y nos vamos, chiquillos Caserito se lo pudo son 500 Y si le pego un lavado son 2 500 Y si le pego un lavado son 2 500 Por solo estacionarlo son 500 Por aspiran y serán los son 200 Y si le pego un lavado son 500 Son quinientos Señor tiene moneda Dicen los lolos Son dos quinientos Cuando llego a la casa Y zampa el pan Faltan quinientos Cariño Seremos uno Por amor de sangre Amigo de amor de mi alma Por amor de sangre Amigo de amor de mi alma Seré vos Cuanto yo Quince de Sol y luna más allá Amigo de mi alma Cariño Seremos uno Amigo de mi alma Que grita de mi vida Mi alma rogaste Amante hasta la muerte Jamás dejaste amor de mi alma Que grita de mi vida Mi alma rogaste amor de mi alma Jamás dejaste El cuero de una naranja Que grita de mi alma Que grita de mi vida Amigo de mi alma Que grita de mi alma Y amor de mi alma Amante hasta la muerte Seré vos Suéltame El cuero de una naranja, la vida del cuero de una naranja La vida hice un barco y navegué, si señora, la vida hice un barco y navegué, si señora La vida para igual, dar corazones, un otro de vida y otro de muerte, si señora La vida del cuero de una naranja, si señora, en la provincia colchaba, soy guaso y olor Se cruzó la puesta un día, tengo buen humor Se cruzó la puesta un día, tengo buen humor Entre dos mujeres lindas, soy guaso y olor Que a la puesta idolatraba, tengo buen humor En la provincia colchaba, soy guaso y olor La puesta con cintilla, baila con botellas, soy guaso y olor Para dar su cabeza, sin que caiga esta, tengo buen humor La puesta con cintilla, baila con botellas, soy guaso y olor Sin que esta caiga en sí, al sué San Fernando, soy guaso y olor Y desde entonces existen cueca de destreza, tengo buen humor Cueca de la botella, ganó la más bella, soy guaso y olor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien, fuerte el aplauso! Se arrepican las campanas En la iglesia, en los carreros Se arrepican las campanas Parece que de miedo Les pide tanto El brazo con el otro Pero llorando Parece que de miedo Les pide blanco Pero llorando sí Yo te lo digo Me casaste por plata Y no por cariño Tener el corazón Es traición Un saludo para la tele entonces Que vivan, que vivan las fiestas patriarcas Las flores, las flores en primavera Las flores, las flores en primavera Y hermosas, que vivan las fiestas patriarcas Que juegan, que juegan con mi bandera Que vivan, que vivan las fiestas, padre Viva la independencia, caramba del mes glorioso Por tambor y huifa, caramba llegó el 18 Viva la independencia, caramba del mes glorioso Llego el 18 sí, caramba que viva Chile Las pocas en el parque, caramba no volan, vive Huecas en la nada, caramba y en la enramada Viva la independencia, caramba y huifa, caramba y huifa Llego el 18 sí, caramba y huifa, caramba y huifa Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Se hizo que se cantí y dijo como la puta de un antigué Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Grito que me besan chiquititos como la puta de un alfilé Cuatro camarón chiquititos, quiero tener que comer Y una sal de nariz que me viene hace mi café Ay como me abrazaba, agua porque os pedí Y un camarón de luce, estos piquetos hay aquí Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Y un camarón de luce, estos piquetos hay aquí Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Y un camarón de luce, estos piquetos hay aquí Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Cuando en la mar perdida anduve entre las olas cerca de un mes Y un camarón de luce, estos piquetos hay aquí Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. En el patio de mi casa, cuando llueve, llueve en flores. En el patio de mi casa, cuando llueve, llueve en flores. Conmigo son tus agravios, con otros son tus amores. Conmigo son tus agravios, con otros son tus amores. Columbe, columba, columbe, columba, columba, ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. ¡Ajá, vayá! ¡Ajá, vayá! ¡Ajá, vayá! ¡Ajá, vayá! ¡Ponte luego! ¡Ahí repartido el pensamiento, el pensamiento! ¡Ay, las hojas de los naranjo, de los naranjo! El naranjo en el huerto no da naranja, no da naranja Lleva a los pasajes de la esperanza, de la esperanza El naranjo en el huerto no da naranja, no da naranja En la esperanza y sí, pero en lloviendo, pero en lloviendo El naranjo en el huerto va floreciendo, va floreciendo Anda y hace la cosa, paloma hermosa, paloma hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 Son verito, son verito, ¿dónde estás? Son vero, son verito, son verito a tu lugar.